El pueblo y la gloria a la gente Los amigos contaban al pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud y no le creyeron y no le creyeron Subió pues al monte cargando la cruz extraño ese hombre parece un profeta quizás es Elías por el mismo Juan mira como llora por el cruel destino por el cruel destino de Jerusalén y no le creyeron y no le creyeron y no le creyeron Subió pues al monte cargando la cruz que humilde ese hombre come con los pobres y a los pecadores hermanos de amor mira como perdón un Mahogna y no le creyeron ni en 데� работen caer